Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia inicia otra fase del conflicto en Ucrania, la temida ofensiva en el Donbass. Luego de retirar sus fuerzas del norte y de los alrededores de Kiev para reagruparlas en el este, las tropas del Kremlin comenzaron el avance sobre la región industrial con el apoyo de separatistas prorrusos estallidos en Vip. Antes de seguir con esta noticia, los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Vamos en viaje con esta información. Después de estallar e intensificar la presión sobre el último foco de resistencia de la sitiada Mariupol, Rusia inició hoy su largamente anunciada y temida ofensiva terrestre en la región del este de Ucrania, el Donbass, a casi dos meses del inicio de la invasión ordenada por Vladimir Putin. Ahora podemos decir que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbass para la que se estuvieron preparando durante mucho tiempo. Una gran parte de todo el ejército ruso se dedica ahora a esta ofensiva, dijo el presidente ucraniano Zelensky. Minutos antes, autoridades del Donbass informaron de fuertes enfrentamientos y estallidos rusos en varias localidades de Lungansk y Donetsk, las dos provincias que forman el Donbass, una región industrial fronteriza con Rusia y donde varias zonas se encuentran controladas por separatistas prorrusos. El anuncio de Zelensky llegó horas después de varias arremetidas rusas con proyectiles contra instalaciones militares en la occidental ciudad ucraniana de Lib y otros numerosos objetivos en otras partes del país. Interpretados como un esfuerzo por reducir las capacidades militares de Ucrania antes de lanzar un asalto en el Donbass, donde la mayoría de la población es ruso hablante. A fines de marzo y luego de varias reveses militares como el freno a la ofensiva sobre Kiev, Rusia retiró sus tropas de los alrededores de la capital y el norte de Ucrania para abocarlas a la liberación del Donbass, donde los separatistas controlan extensos territorios y combaten al ejército ucraniano desde 2014, en rechazo de la institución del entonces gobierno prorruso por una ola de protestas. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Noticias al día. La batalla del Donbass se trata para muchos del asalto definitivo entre las fuerzas ucranianas y el ejército ruso por controlar el este de Ucrania. El mensaje del presidente ucraniano sigue a los bombardeos registrados durante todo este lunes en el Donbass. A primera hora de la mañana el gobernador de Lugansk proclamó ya el inicio de la ofensiva en una de sus ciudades, Kremlinina. En los últimos días, Ucrania ha dejado claro que no está dispuesta a ceder ni un palmo de terreno a Rusia a cambio de firmar la paz, por lo que se espera una resistencia feroz. Especialmente crucial es la ciudad de Mariupol, que a pesar de estar prácticamente en ruinas y tomada por los rusos, aún no ha capitulado. Mariupol es un importante tapón estratégico para evitar el establecimiento de un corredor ruso que una el este con el sur del país. Vamos a escuchar ahora al presidente Zelensky anunciando el comienzo de una resistencia feroz en el Donbass. Ahora podemos afirmar que las fuerzas rusas han comenzado la batalla de Donbass, para la que se han preparado durante mucho tiempo. El ejército ruso ha concentrado gran parte del total de sus efectivos allí. No importa cuántas tropas desplieguen, nosotros lucharemos, nos defenderemos y lo haremos cada día. No renunciaremos a nada que sea ucraniano y no necesitamos nada extranjero. Vuelven a caer misiles rusos sobre Ucrania. Rusia dice apuntar a objetivos militares en su ofensiva para debilitar la defensa ucraniana. Pero también mueren civiles, en Leópolis al menos siete. El propietario de esta gasolinera encontró muertos en las ruinas a cuatro de sus empleados. Estaba de camino al trabajo cuando mi compañero llamó y me dijo que hubo una explosión y que había fuego. Lo peor desde luego son las víctimas. Así que me monté en el auto y llegué en diez minutos donde pude verlo con mis propios ojos. Los ataques en Leópolis han sido escasos, pero en Mariupol han sido devastadores. Ucrania dice que aquí al menos han muerto 21.000 personas. Mariupol ha sido severamente destruida por ataques con misiles, bombas y artillería que Rusia lleva a cabo las 24 horas del día. Pero el ejército ruso ha fracasado en ocupar completamente la ciudad, todo gracias al valor de las fuerzas armadas ucranianas y otras formaciones militares allí. Su resistencia parte de lo que podría ser su último bastión aquí, el polígono industrial de Azovstal. Con ellos hay civiles, incluso niños, cercados y con poca comida. Saben que si Mariupol cae, las tropas rusas estancadas aquí podrán seguir hacia otros objetivos en el norte de Ucrania. En Kharkov, los bombardeos del domingo mataron al menos a cinco personas. Los que sobrevivieron ahora viven con secuelas mentales. Cuando un perro escucha un estruendo, se pone a temblar aunque el ruido está lejos. Esto es lo que me pasa a mí ahora. Cada parte de mí tiembla. En las afueras de Kharkov, los soldados ucranianos se preparan para mantener la línea de defensa. Nuestra motivación es nuestra casa, nuestra patria. No podemos dar ni un paso atrás, no podemos retroceder. Este es el único secreto de nuestro trabajo. Tras semanas de bombardeo aéreo, la ofensiva terrestre podría llegar pronto. El jefe de la defensa en Ucrania afirma que ya está en marcha. Diego, felicidades por el libro, pero dime, lo que pretende hacer, que todo mundo apunta a eso en esta gran escalada en el Donbass, puede ser la salida de Putin, es decir, ah, ganamos, tengo estos dos territorios, o tengo el territorio de Donbass, entonces ya cumplimos nuestra misión. ¿Puede ser la salida? ¿Le puedo decir algo? La primera cosa. El Putin que tanto teme a la OTAN, resulta que ha contribuido de facto a agrandarla. Hoy en día Japón, Australia, Singapur, son aliados de hecho de la OTAN. Lo segundo, yo estaba hablando con un par de generales sobre este tema de Donbass justamente, y es la razón por la cual en el fondo los americanos y los europeos están dando tanta información sobre los equipos militares pesados que están dando, porque el conflicto en el Donbass es muy distinto, ahí es abierto, mientras que la parte que han estado peleando en la parte norte ha sido moscoso y han sido más buena, parece una guerrilla. Los ucranianos han embocado a los contingentes rusos. Y estos creen que a Zelensky, a los ucranianos se les dan justamente a estos equipos que ya están detallados, un comportamiento importante. Aquí puede llegar a perder Putin hasta Crimea, hasta ahí puede llegar la situación. Perdón que lo diga, sería maravilloso. Señor Guelar, por favor, cerramos con usted. Sí, yo creo que coincidiendo, como siempre, con mi tocayo Diego, pero yo diría hasta en el mejor escenario que pueda consolidar una posición en el Donbass y parar ahí y darse por satisfecho y convocar a una negociación para estabilizar la paz, ya Putin es un derrotado. Ni siquiera en el mejor de los sesiones. Coincido que por ahí no puede cumplir ese objetivo, pero así cumpliera ese objetivo, ya el futuro no es el mismo que el pasado. Hace 50 días el premio a Putin era uno de los tres. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.